En este mismo día, unas horas después de la muerte del director de Río 12, en la región de Autlán, en Jalisco, fue asesinada también Sonia Córdoba, subdirectora del semanario El Costeño, que pertenece a su esposo y también fue ejecutado su hijo Héctor Jonathan, de 26 años, cuando ambos viajaban en un vehículo y fueron atacados a balazos por sujetos armados. Según el reporte de la Fiscalía General del Estado en Jalisco, el joven murió instantáneamente mientras que su madre perdió la vida durante el traslado al hospital. Tres periodistas en un mismo día en diferentes partes del país es el resultado de esta libertad de expresión oprimida en México. Y le comento, en este país, es una de las regiones de los países en donde ejercer el periodismo es el trabajo más riesgoso para todos los compañeros de la prensa y pues aquí tiene las consecuencias de en muchas ocasiones decir las cosas como son o decir la verdad. ¡Gracias!